Estamos en la SACA, Belén, compañía y yo. El próximo fin de semana, ¿qué hay en Vera de Vida Soa? Bueno, pues celebramos la tercera edición de un curso de verano dedicado al desarrollo del lenguaje infantil en un entorno bilingüe con el euskera y plurilingüe en general. ¿Está abierta todavía la matrícula? Sí, todavía está abierta la matrícula. El curso es un curso de verano organizado con la Universidad Pública de Navarra y la inscripción es vía online a través de su página web. Cuéntanos un poco qué personas vienen y cuáles son las temáticas que vais a abordar. Bueno, en realidad es un punto de encuentro entre distintos profesionales, profesionales de la salud, como soy yo, que soy pediatra, profesionales de educación, de la universidad y también familias. Entonces es en realidad un curso divulgativo, como son los cursos de verano. En concreto, este año tenemos un primer taller que está dedicado más a las familias con profesionales que les contarán a las familias cómo valorar o la importancia que tiene detectar los problemas del lenguaje. Esto será el viernes por la tarde. Luego el sábado por la mañana recogemos de investigadores de prestigio, desde el CDL, de la UPV, de Aquitania, por los últimos proyectos de investigación en esta línea, en desarrollo del lenguaje bilingüe. Y luego por la tarde haremos otro taller o mesa redonda para valorar la forma de atender estos problemas desde el punto de vista institucional, es decir, desde la escuela, desde salud y, bueno, pues como trabajamos, como se hace la detección, como se hace la intervención, ya sé. Pues lo único que nos queda es desear mucha suerte al grupo, desear que el curso salga bien y que la gente vea, asista y participe y sorteón. Bueno, ya es que. Un rengo de arte. Vale.